Let's go, eyla No pensé que no te sabe, ya Digo vámonos, hace riesgo Digo vámonos Ay hombre, ya no sé qué hacer Ay hombre, va a volverla a ver She's got me going out of my mind She's got me going crazy Going crazy Enamorado Estoy aficiado Por tu cariño Descontrolado Perdóname Perdóname Can't live without you, baby Por favor, honey Ay no me abandones Sin querer pues fallé Por el alcohol La armarré, ya no sé Compréndeme Yo te juro que jamás Voy a suceder Enamorado Estoy aficiado Por tu cariño Descontrolado Perdóname 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 Qué lindo Y doubt you, baby Ay hombre Ya no sé qué hacer Ay hombre Pa' volverla a ver She's got me going out of my mind She's got me going crazy Going crazy Going crazy Hey Hey, hey ¿Sabes qué es? El son Un proyecto Uno Perdóname 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 Mamacita, yo soy fan, quiero saber dónde soñes, man No lo digas, le chisca, le pregunto a Dios o Juan Me tenía tu idea, y ahora te quiero pa' atrás Pero es muy tarde ya, con seguida Y no sé, y no sé, dónde voy, dónde voy Yo sin ti, yo sin ti, que yo soy, que yo soy Y no sé, y no sé, dónde voy, dónde voy Yo sin ti, yo sin ti, que yo soy Ay, no sé qué hacer Dame tu querer, wanna make you mine Every day and night, da mucha cierta oportunidad Verás que te quiero de verdad Enamorado, soy oficial Con tu cariño, te lo controlas Con tu cariño, te lo controlas Que le voy a dar a tu bebé Pa' que no baile Don Rafa, doña Rafa Mi papá y mi mamá Beba, carasmo bebé Absalte mi mamá ¡ lol', se décora Y que yo sé, pads,禮SP dirás Y que yo soy El Porto